Muy buena gente, ¿qué tal estáis? Importante, lavarse las manos, chicos Chicos, las cosas siempre con un par de huevos Chicos, la cocina no es mía, ¿eh? Alcángel, no me cuentes tu vida, ¿qué tal? ¡El arroz se me quema! ¡Tío, tío! Que se me quema, gilipollas, que lo mueva Pero pegarle a ellos, dejad el puto naso ¡Para, para, para, para un momento! ¡Están entrando en el naso! ¡Dejad el puto naso y daros la vuelta! Me tuve comprado un nuevo mouse ¿Por qué coger una aria? Puedo coger síndrome de la ole blanca La omiso, ¿no? Yo estoy mirando a uno que es ultra barato Barato con V Te voy a banear Gracias, Dan, loquete Gracias por animarme a salir de hierro Yo no tengo las luces del millor Pero esto me vale ¡Pero escuché que el gato no es muy recomendable! No sé por qué Y esta playlist What the fuck ¿Qué es esto, tío? Ponte esto Esta es clave Esta es clave, chaval Esto es otra cosa, ya ¿Qué haces, gilipollas? ¿Dónde crees que eres, Obi-Wan Kenobi? Ven aquí ¿Qué haces, gilipollas? ¿Dónde crees que eres, gilipollas? Ahí, ahí Lo que se cura Lo devolvemos Ha gastado el mana, hija de su puta madre La tengo en mi... Vamos La tengo en mis garras ya, esta tía, eh O se pira o muere De hecho voy a aguantar farmeo Coloco a un auto Aguantar mana, que diga Y si se pone aquí La ves que la mato, eh Ey, pulsate pa'lante Pulsate pa'lante Pero dale a los niños, ¿no? Ha gastado el mana que necesitaba ¿Lo ha gastado ahí? Venga ya, loco Y aparece aquí el puto árbitro de Frank ¿Qué coño hace este tío aquí, hola? Me cago en tus putos muertos Viendo Family Friendly, tío O sea, no me jodas ¿Qué hace ese pavo ahí, tío? Loco, déjame vivir Había hecho el uno para uno perfecto Puma Explicado Si quieres te lo digo de nuevo, eh ¡Qué malo soy, coño! Eh, por favor ¿Sabes farmear con las hit? ¿O tienes que volverte a bronce? Tampores En lo profundo No podemos salir ¡Vete a la mierda! ¡Pinche culiada! Hostia, qué bozo Estoy pegando, loco Muérete de Minion Muérete de Minion Puta Chicos Soy Jesucristo yo con Sindra O sea, que no lo estoy demostrando, ¿verdad? Tiempo al tiempo, cracks Hostia, Chiri ¿Para cuándo? ¿Para cuándo el edit? Chiri Se me había olvidado, loco Mañana subo vídeo Mañana subo vídeo Mañana subo vídeo Y no lo 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 subo vídeo Y voy a hacer un bloque Y lo edito Y lo estoy editando Y en persona Yo lo voy a ver Como estaba jugando Mientras me decía Que lo estaba editando ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, payasa? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Te lo explico o qué? ¡No! ¡Deja de tirarte el ulti! ¡Qué mal lo he hecho! ¡Qué mal lo he hecho! Me faltaban dos segundos ¿Por qué me he echado alante? Solo tiene que echarme para atrás Y esperar a mi ulti Eh... Hostia ¿Qué ha pasado arriba? ¿What? ¡Uh! Aquí había dos torres antes, ¿no? ¿Dónde están? ¡Eh! ¿Dónde están? Hay que bajar, hay que bajar Hay que bajar Tira, no tiene mala para el ulti Oh, hay que una puta desgraciada Una puta desgraciada ¡Ay, espérate que es más malo el Velco! ¡Espérate que no se si es malo! ¡Son todos malísimos! ¡Qué buena! Help me ¡Fuck it go! ¡Fuck it go! ¡La polla, hombre! ¡Fraséu si hace falta Pero yo te robo la puta kill Aunque tires tu puto TP de mierda, loco ¡Eh, dale eso! ¡Dale eso! ¡Mételo para adentro, hombre, al bicho ese! ¡Me cago en la puta ya! ¡Eh! ¡Árbitro! ¡Árbitro! ¡Bicho perfecto, tío! ¡No me jodas! ¡Lo he hecho todo increíble! ¡Lo he hecho increíble! ¡Lo he hecho satisfecho! ¡Estoy de mí! ¡Ven, let's go! ¡Lo he hecho increíble! ¡Lo he hecho! ¡Tomo lo he hecho! ¡Increíble, ¿no? ¡Bracca! Tengo que bajar Aunque pierdas a Wave Tengo que bajar Yo estoy muy muerto aquí, ¿eh? Bueno, pero al menos me llevo ¡Un shutdown me he llevado, eh! Ah, si este tío es inútil No tiene TP y no puede hacer nada Este tío es inútil Pero vosotros matáis Porque sois buenísimos, loco Esto es worth Esto es worth Yo me llevo un shutdown Es worth ¿Qué coño está pasando? ¿Qué tipo de fiesta es esta? ¡De gay y de lesbianas! ¡Estira, pelotas! ¡Oh, que son de buenos! ¡Me encantan! ¡Está tonto! ¡Tonto! Es que te hundo el pecho Es que te mato, te mato Es que te mato ¡Está tonto! ¡Qué sacada! ¡Qué sacada con mi puto! ¡La E! ¡Qué sacada, loco! Loco, si solo había que tirar la torre Este es gilipollas, eh Mi equipo es gilipollas, loco Mi equipo es gilipollas, loco No me pingues, eh No me pingues, eh No me pingues No me pingues, cabeza arbusto No me pingues, hijo de p*** Te hundo el pecho Toma Toma Te lo voy a explicar Te lo voy a explicar ¡Hasta luego! ¡Nunca! ¡Hasta próxima! Facila a tu p*** madre ¡Gracias! ¡Nunca! ¡Felicidad! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Coge la web debajo, ¿no? Te acabas de quitarte media vida Por eso ¡Hostia pute! ¡Que buena! ¡Guacha! 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 es que es muy malo ¿qué hace el otro? se ha suicidado el buena ulti para ya en vez de a esto buenísima solo estamos jugando Zaki y yo la partida ¿cómo van a ser arranque? pues ahí vamos Riku no me da tiempo a tirar mi puta ulti ¿cómo tío? ¿cómo no me da tiempo a tirar mi puta ulti? ¿de dónde sale esta gente? o sea ¿en la vida real qué son capaces de hacer? literal o sea les ponen un problema de lo que sea de tercero de la ESO son capaces de resolverlo loco son capaces de resolver un puto sistema de ecuaciones de dos incógnitas son capaces que me lo digan por favor porque esta gente no lo son son especímenes que tienen que ponerle sondas en el culo porque es que no lo son tú tirad el inhibidor y fuera fuera inhibidor y fuera tío no la liáis ¿qué? literalmente no te creo ahora mismo no ahora mismo no te creo no puede ser verdad loco estaba hablando y leyendo y no me he enterado tío que mal que mal que perdida es lo más tonta tío ¿cuándo iré esto de Aful Space? peace